Hola amigos, felicitaciones, quiero mandar a la rueda de casino Apurulu que se encuentra en Lima, Perú Un beso, grandes felicitaciones que sigan luchando, que sigan batallando por el baile, por reproducir y fomentar la música cubana, el estilo de baile cubano Amigos, estoy ahora aquí en Medellín, Colombia y nada, quería felicitarlos y enviarles muchas, muchas cosas buenas Que me sigan en Facebook, Instagram, en Youtube, saben mi página de Facebook es A lo Cubano Lizatra Y ahí estamos, yo los estoy siguiendo por las redes sociales, ya estoy viendo todos los detallitos y las cositas que están haciendo Y espero pronto llegarme por allá para ver que podemos hacer juntos, seguro que vamos a hacer un buen festón Y nada, la vamos a pasar súper rico, besos a ustedes y a guarachar, a gozar la música cubana Pa' que lo ose, si estás una mulata que tiene buen gusto Enamorados, ella tiene muchos, muchos, muchos Tiene un novio italiano que es muy celoso, pero lo controla cuando se pone sabroso Cuidado, no juegue con ella, esta combinación de azúcar y canela Mucho cuidado, no juegue con ella, en la combinación de azúcar y canela Ay, Gachita, muere la cantidad Oye, si la boca te quema Y la brinde cosas así Pero que mira, corre Gachita ¡Gachita!